D-Music Esta noche se hizo pa' los dos En mi habitación Tú quieres que te lleves Tus ojos no me mienten Tócate, yo sé que te gusta Báilame, que tú lo disfrutas Quieres que yo en ti me enrede Y que caigas en tus redes Yeah, tócate, yo sé que te gusta Báilame, que tú lo disfrutas Quieres que yo en ti me enrede Y que caigas en tus redes Y estamos on fire Mami, tú sabes que es la que hay Me tienes volando hasta Dubai Me encanta tu flow high Quiero que tú seas mi mai Delante de la gente diga que yo soy tu pai pai Y quiero que te quedes conmigo si se puede Hacemos el amor después de unos cócteles Dime si tú quieres Conmigo tú prefieres Nos vamos pa' la playa A disfrutar moteles Sentados en la arena Tocamos un kelele Dime qué prefieres Conmigo si se puede Tócate, yo sé que te gusta Báilame, que tú lo disfrutas Quieres que yo en ti me enrede Y que caigas en tus redes Yeah, tócate, yo sé que te gusta Báilame, que tú lo disfrutas Quieres que yo en ti me enrede Y que caiga y que caiga en tus redes Yeah, tócate, yo sé que te gusta Tienes mucha traba Todo momento como si fuera rete Ven déjame pasar Dame la entrada Que lo más malo que te puedo hacer Es llegarte a amar No me digas que no Tengo los papeles en regla Admite y acepta Que todo está bien No me digas que no Tengo los papeles en regla Admite y acepta Dame luz verde Mi vida Y hago que te enamore Roja no No me pare No me dejes en el reten Que te quiero enamorar Dame luz verde Mi vida Y hago que te enamore Roja no No me pare No me dejes en el reten Que te quiero enamorar Andy Núñez Ready beat Ready beat On the beat Baldi Baldi The music Mario En el musical Bueno muy bien Seguimos aquí todos en la pititón Apoyando a nuestro amigo Pity Con esta noble causa Esta actividad que se lleva a cabo Hoy aquí en Montelíbano Para todos Sé que todos están motivados Siganse animando Sigan apoyando Sigan haciendo sus aportes A esta noble causa Que de corazón vamos a estar Aquí con nuestro amigo Pity Muy agradecido Con todo su aporte Y toda la ayuda que puedas hacer Ahorita voy a dejarlos con esta canción Me despido de mi presentación de Andy Núñez Espero que la disfruten Y bueno a continuación van a tener aquí Todos los artistas de Montelíbano Van a tener su interpretación Así que sígansela disfrutando Me dicen que no duele Las huellas en la arena Tu huella el mar se la llevó Pero la luna sigue ahí Esa luna es mi condena Despacio en la mañana No Vasitos en la noche Las incentivas del recuerdo Se disfrozan de intuición Y en una voz tu voz se esconde Y en una voz tu voz se esconde Y yo sé que tal vez Tú nunca escuches mi canción Lo sé Y yo sé que tal vez Te siga usando así Robándote mi inspiración Mientras siga viendo tu cara En la cara de la luna Mientras siga escuchando tu voz Entre las olas Entre la espuma Mientras tenga que cambiar La radio de estación La radio de estación Porque cada canción Me hable de ti De ti De ti Yo ya sé lo que se esconde Y yo sé que tal vez Tú nunca escuchas Tú nunca escuchas mi canción Lo sé Y yo sé que tal vez Te siga usando así Te siga usando así Robándote mi inspiración Porque cada canción Porque cada canción Me hable de ti De ti De ti Y me hable de ti Oye, muchas gracias A todos los que están aquí Siguen conectados Con esta Pity Tone Este evento que Hoy está ayudando A un ser O un ser querido Una persona muy Encarecida aquí En el municipio Por eso Estamos aquí apoyándoles Y esperamos De que todos ahí en casa También sigan sumándose Y sigan aportando esta causa Muchas gracias